En este momento estamos desarrollando dos capacitaciones, una que es la del SART, el Sistema de Auditorías de Riesgo del Trabajo, y otra que es Administración de Pymes. En lo que es Administración de Pymes realmente son todos los rangos administrativos, lo que es costos, recursos humanos, marketing, las prioridades que debería tener una persona que tiene un negocio pequeño y no tiene muchas bases universitarias. Y en Pymes es lo de las Auditorías de Riesgo del Trabajo, que son todas las exigencias que tiene el Seguro Social en los actuales momentos para las empresas. Estamos trabajando con grupos de 30 a 35 personas en ambas capacitaciones. Tenemos la segunda versión del SART para septiembre, por la acogida que ha habido vamos a realizar una segunda versión. Lo que es calidad en Pymes, asimismo, dirigida a pequeñas empresas, todo lo que son las normas de calidad que deberían tener. Estamos planificando también expertos en Office y también capacitaciones ya más pequeñas a nivel de manejo de Microsoft Project, de flujos de caja y lo que es la SNIV-NIV. Estamos todo el tiempo tratando de sacar cursos y de acuerdo a las necesidades que se nos han presentado de parte de los empresarios. En este momento el tema de seguridad es el más requerido y continuamente lo que es el tema contable. En general, riesgos del trabajo, formación de brigadistas, es el tema que más están demandando las empresas. Debe ser por las exigencias que están teniendo por parte del Seguro Social. María Isabel Peña, Telediario.